Vamos Alonso, vamos encima, apriétalo, aprieta, aprieta Alonso, aprieta, aprieta, gira, 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 gira Alonso, gira. Vamos Alonso, vamos Alonso, aguántalo, aguántalo, muévelo, muévelo Alonso. Vamos Alonso. Toma, toma Alonso, muévelo, muévelo Alonso. Ahí encima Alonso, quédate, quédate, quédate Alonso, quédate, muévete, muévete, la cadera Alonso. ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡La contra, Alonso! Ahí el Chocó lo saca de la pierna y... ¿En serio? ¡Vamos Alonso! ¡Vamos Alonso! ¡Vamos! Vamos Ganando. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos Alonso! ¡Métete! ¡Vamos! ¡Gracias!